Cuidado Saikan, 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 Saikan Saikan no está, estamos de agua Pero está en todos nuestros corazones Recuérdalo Irra, cuando un amigo no está a tu lado, siempre está en tu corazón, tapándote una arteria Oh, Chesuare, la plaza de cerebro de la red Saikan anda a farmear, el lugar está en nivel 5 ya Saikan, será no yo Bueno, será Saikan anda a farmear Obligado a perder forma Se va, perdón Jajajaja Coche, no, yo no entro ahí, mano No, gan Está así, abon Está así, abon Sale, maldito culiao Pero Saikan, sale, no te visi No, no No Matemoslo, vamos por la quinta No, no Voy Voy Me lo robó Me lo robó otra vez Me lo robó otra vez Mi triste historia continua En todas las partidas La misma, weón O el Saikan O este, weón del Mati, weón Weón del Mati, weón Weón del Mati, weón Miren y se está haciendo una paja el cabrón culiada, weón Qué terrible Qué terrible Qué lo estupido, dammario Qué lo estupido, dammario AAAAAAAA AAAAAAAA Uff, que canta bonito el largo Hermoso, vay Canta un terón Sigo diciendo Yo debía haber sido artista Yo debía haber sido artista Se está vertiendo Otra Qué suerte, bro LOL 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 Lo hace el TV por malo Para eso es Con los KS Vale No, se pejoré Se pejoré Igual video es bueno parece, no? Alguien lo fedió ¿Quién habrá sido? ¿Quién habrá sido? ¿Quién habrá sido? Yo no fui, luego lo que lo fui yo Ah, weón Primero Primero vez que escucho eso, weón Un salió War Salió War Va o no, va o no, va o no, va o no Va bajando el jestro Y viene War Ahí viene, ahí viene, ahí viene Corre, corre corre, Orion Corre, corre, Orion Corre, corre, Orion La Queen no tiene... Va, la Queen La... Es la misma... Ah, en todo caso la Queen no tiene flash Aprovechando el viaje Si, vamos Ya que me pase ¿Dónde están jugadas? Diversión Estamos muy bien Estamos muy bien No, no canse de aumentar El nivel de inversión Watachi wo Anata ga Tanoshiku Takenai Noni Odorote imasu Que guay el largo Que me chupi el pico marigón culiao Saleh wey Saleh wey Saleh wey El apaторов gullwe Saleh wey Che le era decir whatever Que le era decir А debajo saleh wey 그래서 no cuideos ya hay esto y tenemos otro momento bueno pasta 1 bueno pasta 1 Hola wewe Mañana va a estar el video La voy a empezar Rafa es con cariño Rafa es con Yeshawa Ya, ya, calmémonos, vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Porque quiero saber, lo que en realidad dije en japonés fue Me sorprende que no ganes en diversión saikkan Puedo dar saikkan que juegan Que hoy habia ido, habia ido Pasé el mundo Te perdiste en la mejor parte de toda la noche De todo el año Que pasiste en la reunión con las abuelas Una hora Por un minuto Mucho ese minuto más Minuto más largo Un minuto más largo Tengo bastante Tengo que tener que elegir Tengo que tener que elegir Tengo que elegir Tengo que elegir Tengo que elegir Estoy en eso, eh? Ah pero que bien Tengo que tener que elegir Puta el saikkan se perdió la mejor parte No, no, se escuché Saikkan no gacha nada No le creas No le creas No, no le creas No, no, yo tampoco Yo tampoco Que? No? No me creo saikkan No entendí nada No me vendiste la bomba saikkan No me vendiste la bomba saikkan anda ender, cuchu flim mejor un cuchu flim un cuchu si si escuché cuando le refor un cuchu flim dejan no te grabo esta bien que bien caco pero que el caco es el de la cibia Y la B4 ¿Con cuál así se enseñó esa señalada ahí? No, tienes que configurarlo en la tecla Ah, equipa Yo lo tengo con el click número 1, 2, 3, 4 Con el 4 Mira, con el click A ver, 1, 2, 3, 4, 5 Con el 6 tengo la maestría Con el 7 tengo el ward Alguien me tiene que ayudar con los pájaros Que no me lo puedo hacer solo La pregunta es, ¿para qué empiezas aquí con los pájaros entonces? Ahí te ayude como suficiente No me ween más No me ween más Se tiró los Q, weón Gasté casi 100 de mana Weón generoso No tiene ni flash, ni heal, ni nada Sabes que está el cartón seguido, weón No tiene vida, no tiene maestría, no tiene ni una wea Ni siquiera está jugando Me lo robaste Saikan No, ¿por qué no le habéis pegado a nada? Estoy mentiroso Saikan, si yo vi el misil ¿Estás grabando? Si Vea el video Es como el no tiene HP No tiene HP Mira, 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 mira ¿Quieres chueco Saikan? Pero malo Me robaste un minion No, ya pues Saikan ¿Por qué esa actitud? ¿Estás empezando a trolear? ¿Por qué trolea? ¿Qué te dice? Me está troleando ¿Sabes qué? No aguanto esta wea Mira, se me voy ya, se me voy ya Se me voy ya, se me voy ya ¿Qué te dice? Oye, que muero viendo poja ¿Tienes cuenta que siempre pasa la misma wea Toda las partidas? O el Mati o el Saikan wea Me roban todas las weas estos cabros culeados wea No, pero es que... No, nada de que por weón Me estáis robando el farmeo Me roban las kills Ni siquiera guardiáis weón No, si te estáis puro esquimiendo No, weón, weón ¿Sabes que os podéis guardiar por lo menos? Que te maten solo weón, no? Vamos a FK, chao Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¿Qué? Jajajaja Va a ser matrimonio, wey Está celosa al mate, viste? Me tiro el inna y me va a morir, soy capti nab en el culo Se que no hubiese ni una, wey Yo esperaba que hiciera eso todo el rato No, mi hijo, tira tu ulti ¿Pasa esa vez? No tengo ¿Cómo nadie tiene ulti? ¿Cómo nadie tiene ulti? ¿Todos tienen ulti? ¿Tú no? ¿Tú no? ¿Cómo es la wey? Le he robado todas las kills y no tenía ulti No me gano a la delita, estoy en la delita Que terrible, wey Te tengo que convertir en guardián estelar primero para ganar, wey ¿Sabes lo que te vaya a convertir en un wey maricón que me roba todas las kills? Eso te vaya a convertir Pero voy a tener Pero vaya a ser un maricón Si a ti te gusta ser un maricón Mira, ¿Dónde está mi support? Mira, ¿Dónde está mi support? Mira, ¿Dónde está mi support? Mira, me morí por mi support, viste Terrible malo mi support, no me ayude en nada Voy a ir a molestar al irro Lo dejo agua queados Y le digo la peruana jajaja jajaja la peruana, Pu C... Qué tiene malo? SP30 Sulto belias Sulto de CS, Puda No me he ido por un poquito Que fama irro Juguaste con rs 1.6 en el 2000 ¿What? Yo jugué todos los años Hasta ahora estoy jugando Ahora mismo estoy jugando en la otra pantalla ¿Tiene con rs go? No tengo el CS El Zours El Palomo bajando No tiene vida el palomo No tiene vida el palomo Has podido olvidar el palomo? Rodame esa po, tonto weon Te mataron, ¿Sabes por qué? Porque eres un maricón que me roba las kills No, porque eres un maricón No, porque eres un maricón No tengo soporte Mira, mira nuestro jungla Estáis quitando un WAP Cero compañerismo P Ah, me dio una asistencia Terrile bueno Me robaste la kill La botaron Nacho se va a FK Nacho? Bienvenido a ver un Te voy a comentar que hice la mierda al Saiyan Weon Cuidado, cuidado, no te llegas Me lo robó No, tú me lo querías robar Si yo lo bajé solo No, 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 no No, no No, no, no No, no Pero ganaste en diversión Pero ganaste en diversión No, no No, no No, no lo he visto en toda la parte No lo ocupo Gracias No lo he visto en la fe No lo robaste No lo robaste, no lo reculeo Puta que son tiernos, cabal No me robes esta wea, vamos la arruin concha tu No me robes Nooo, no me robes Ojalá Ojalá Que es lo tuyo yendo que te va a hacer Chucha veniendo No, no, no No va a yudispo Buen maraco Chupe el pico Ni siquiera lo he pidio Ni siquiera lo he video ¿Dónde está el jungla mientras tiran torres? ¿Defiende mi itpod, Larry culeado? Esas guas me pegan mucho No, 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 no. ¡Lo tiene al lado, güey! Lo tienen para el huevo, tírate la ulti ¡Aléjate, aléjate! ¡Ah! Sabíamos esta huevo Aquí lo tienes El juego se trata de sacar esta huevo ¿Puedo sacar para desangar esta wea? ¿Si se lo regalamos? ¿Por qué te iba a regalar Rowan? ¿Acaso cuando tú estás perdiendo te regalan algo? ¡Miren que juez se murió! Dejemos una kill ¿Quién puede llegar? Ese es mi subor Joder, pada, guay Joder, pada, guay Joder, se ha muerto caleta ya Es que mi subor, ¿dónde estaba? Tu subor te estás carriando, perra ¿Está bien? Para eso están los subores No, pues para eso están los arreglos ¿Viste el cartón? No aparece en ese subor Está muertidísimo ese subor ¡Aaah! ¡Oh! Jajajaja ¡Oh! ¿Cachaste como te? ¿De este quién es? Venga, deja, deja El KS con un chico Vale Casi alegra que lo roba el last kill Si siempre salgo con más kills que todo Este es un joven equipo Queja que muera nuestro equipo A ver nuestra DC no puede morir Independientemente de quien lleve kills Aquí todos vamos a caer Aquí todos vamos a caer Lo puede morir Lo puede morir Vamos a pegarle a esa hueona Mira Votemos a esa hueona Y cualquier daño Vamos al barro Ya acabamos toda la hueona Vamos al barro ¿Echaste como que no estaban los pájaros? Te borraste todo O bueno O bueno Top para base Dame el blue No yo no necesito Mierda rata Para Pero ya este bow we Hace también muy poca vida No pero el Seca la intencion de robarlo Seca sale de ahi weper Cuidado 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 Seca en Larry Que? Que? Hola Hola La he veido a pichir La he veido a pichir Seca en cuenta los fusionados no me acuerdo Los fusionados no me acuerdo Podriamos tirar su red Podriamos tirar su red Que hueon este Si Otra persona le puso que se Que? Ah bueno Pense que iba a aguantar mas loco Ya Mucho Que mucho aqui yo tiro misiles para todos lados Para arriba, para abajo, izquierda Si pam pum, para arriba, abajo L1, L2, L3, todo lo eh Yo leo Yo leo Creo que jugar jungla no rinde Como que creo Yo me flasheo Yo me flasheo Murio 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 La weh weh